Si, que estas cansado A ver Neyton, llevo unas palabras por favor Ah, estas grabando? Esto me gusta a mi Si, si, si Quiero felicitar al premio Emmy Si porque te arreglaste el pelo si queda igual Si claro, si claro, si claro Si porque me arreglaste el pelo? Me arreglaste igual Yo porque me arreglaste el pelo Es la misma? No, 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 aquí, este es otra wea Paso por delante de tus ojos Tu sueño lo que venía es el reposo Así que fluye todo cauteloso, poderoso Ese es el que me ilumina Cada día me da la vitamina de la vida Para que me quiezo la vida Y en mi alma que ha sido bendecida A traída, no puedo conocer el alma Que es mi marca analizativa Se activa el punto exacto isofacto Se alza mi salas en el caminar Todo a mi alrededor Empieza a deslumbrar, comienzo a navegar Para mi es de soltar El terreno que pueda saltar Vas allá visualizar Paraíso celestial es que gustar Es tu alma está ensuciada Y la tienes que limpiar Para empezar Subversivo, apercibo, desafriate Crítica pero nada más, solo suena su patante Y va a estimar, se cree que sus pasos son gigantes No hace nada y se cree importante Que avance y que esté inteligente La que le ponemos buen empeño Y lo hacemos interesante De hablarte Cuantas puertas yo toqué Cuantos años esperé Y ahora que empecé Manila tartará Me alejé El pecado regalé Compare Éxale Ya caché Las tormentas brutales Esa lírica sin nombre Vaca en somnomienta En tu pasillo Se esconde Retumban en tu cráneo Devastando todo pensamiento Arrasando el raso sin Levando nudos en tu aliento Que se siente cada vez más leve Bajo lágrimas de Chico Lluís 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 En que momento decimos hijo Lluís En que momento decimos hijo Lluís Lluís En que momento decimos hijo En que momento decimos hijo Lluís En que momento decimos hijo Lluís En que momento decimos hijo Oye, ¿qué momento le dijo?